Preven buenas expectativas en el arribo de cruceros a la terminal Punta Langosta para el próximo año. Francisco Sáenz Carrillo, gerente general de dicho recinto portuario, explicó que se estiman más de 300 hoteles flotantes. Nuestra expectativa hasta el día de hoy, ya con calendarios confirmados, estamos sobre los 315 arribos en la terminal, esto incluyendo lo que es el lapso de la temporada alta que comprende 22-23 y también el inicio de la temporada 23-24. Hay que considerar que lo que es el turismo de cruceros, que independientemente del problema que tuvimos con la pandemia y el freno que tuvimos en la navegación internacional, ha mantenido un 4% de incremento anualizado. Es un incremento sostenido desde lo que fue el 2014 hasta 2019, donde nos interrumpimos, y seguimos retomando ya esta cantidad de arribos y este incremento del 4% sostenido, por lo menos de aquí a 10 años. El cierre de este año 2022 se estará dando con el arribo de poco más de 200 cruceros, aseguró Sáenz Carrillo. Nosotros estamos cerrando con un estimado de 292 cruceros, llevamos 182 hasta el mes de septiembre, y tenemos un estimado de cierre de lo que es el mes de octubre, noviembre y diciembre, con 109 a 115 arribos, y un estimado de arribo de pasajeros de 144.000 pasajeros promedio. Dijo, actualmente las medidas de prevención en el tema de la COVID-19 se siguen aplicando. En algunas líneas de cruceros, el uso del cubrebocas es opcional. Afortunadamente ya las líneas de cruceros, lo que es por lo menos Norwegian Cruise Line, Mediterranean Shipping Company, algunas de las filiales de Royal Caribbean, ya no están teniendo, o por lo menos ya no están exigiendo las vacunas, o que estén entregando certificados de vacunación, incluso algunos cruceros ya es opcional el uso de cubrebocas. Obviamente se sigue manteniendo el lavado de manos, el uso de los geles sanitizantes, pero ya es en menor cantidad. Hay que recordar que el COVID ya es una endemia, ya es una enfermedad ya característica, muy similar a lo que va a pasar con lo que fue la influenza. Tú recordarás cuando nos golpeó también el tema de la influenza. Y vamos a seguir sobre esa misma línea. Obviamente no hay que bajar la guardia. Obviamente no hay pruebas. Obviamente no hay que más. Obviamenteثmente no hay que bajar, Obviamente no hay que más bajar. Obviamente, que se уверen. Hola, telinga, eres soberan!